Hola chavales, aquí os traigo el tercer gameplay de WattDog Ya estamos en la tercera misión Yo debo duplicar mis armas Sigue, a ver... Que compres... ¿Qué es lo que buscas hoy? No sé lo que... Que ponían... Compra fusil asalto 416 Fusil asalto... 416 ¿Qué te parece todo? Vale En las últimas semanas, centros del CTOS de todo Chicago han reforzado su seguridad Tras los ataques del grupo de activistas hackers Tetschek Sobre los cambios en la seguridad, la portavoz de Bloom, Charlotte Garner, ha sido contundente La seguridad de Chicago es primordial Contratamos seguridad privada para los centros de control del CTOS Estos expertos pacificadores se han entrenado en las regiones más peligrosas del mundo De hecho, señora Garner, estos pacificadores a los que se refiere son mercenarios militares Muchos con antecedentes penales, ¿no es así? Vamos a irnos a... Pero no debemos rechazar a nuestros valientes soldados por servir con orgullo a su país Nuestra red... A ver... ¿Dónde me manda ahora? Ahí, campaña Y eso da a Chicago la tranquilidad que se merece Era la portavoz de Bloom, Charlotte Garner, comentando la seguridad del CTOS También hay misiones, lo que pasa es que no puedo grabarla Hay una que sale de... Asesinatos Está bastante bien, lo que pasa es que sale según no voy avanzando, ¿no? En el modo historia Y no puedo... Grabarla Porque aparece lupa según voy avanzando en la historia, por lo que tengo... Visto y entendido Esta nueva seguridad no es una broma Pero he de entrar Debo saber quién va por mi familia Quiero la voz de esa llamada No me encuentro Puede abrir Eh... Ya conoces mi rollo Puedo hablar con cualquiera ¿Dónde hay? Sin especialidad Sobre todo las azotas Espera, aquí tiene 11 paugas nerviosas Se tiene que poner a desactivar ¿Qué piensas? 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 Nada buscar No veo un pimiento Voy a mirar por otro lado Parece despejado Iré por allí Está despejado Voy a mirar por otro lado No veo nada Voy a salir ¡No me jodas, hombre! ¡No me jodas, hombre! ¡No veo un pimiento! ¡No! 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 No veo nada ¡No! ¡No veo nada! ¡Voy a seguir! ¡Hala! ¿A otro lado? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no. No, no. 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 Al tipo lo deberían encerrar. ¿Eh? Tú eres ese tío, ¿no? Ándate con ojo. Yo te apoyo. ¿Puedes render? No. Tendremos que subir para aquí. Efectivamente. Otro Slender ahí. Está fumado. Ya está, entonces. A ver. Debloquear torre. Vale. Ya está. Por lo menos una hecha. Guay. A ver. Ahí tenemos ojitos. Y códigos QR. Eso lo voy a dejar para luego. Abrir mapa del mundo. Eso para conseguir pasta. Campaña. Aquí tenemos recolectables. Más recolectables. Vale. Esta misión que es de investigación. No sale nada más. Vamos a por esta. Eso ya está. Lo bueno es que te puedes tirar. ¡HOLO! Demasiado alto. No pasa nada. Las armas como la AK-47, elácer o los fusiles de no sé qué. ¡Hala! Mira. ¡De lujo! He hecho aposta. A ver. Vamos a por esta. A ver, joder. Está siendo bueno estáctil. Ya hay que pulsar. Un toquecito. ¡Ahí! ¡Vámonos! Joder, yo te asisto. Por así me daría. Y ahora, a la izquierda. ¡Ah! Pantaría. Nada, vañado. A ver. Vale. O sea, tenemos que subir por aquí a la mano derecha Exactamente Ahora, otro CTO de ese Otra Taraya, por decirlo así Ahí está Ahora vamos a desarrojar Y ya está A ver, contenido, pues aquí hay un código QR Aquí, bueno, misión secundaria de esas de recolectar Infraestructura de la ciudad, túnel de tráfico Chorras, negocios, tren A ver, seguramente cuando desbloquee este Seguramente me aparezco una lupa aquí Seguramente O es posible, vamos Así que vamos a mirar a ver si Desbloqueando este de aquí Sacamos la lupa de ahí Vamos a bajar por ahí para no destrozarnos las piernas Ahora vamos Si vuelvo a volar dos ¿Esto no hay encima? ¿Qué pasa? Vale A ver Y ahora vamos a ir A... Ahí Vamos Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! Vale. Hacemos ese. Y vamos a ver. Tiene pinta de que por aquí. Cámara. Vamos a volver a la cámara anterior. Otra cámara por ahí. Por aquí no se puede. A ver si por aquí hay alguna cámara. Ahí sí. Ya está. Nada más. Solamente eso. Bueno, vamos a ver. Por dónde puedo subir yo. Por aquí. A ver. No. Por ahí vamos al mismo sitio. Necesito subir por ahí arriba. Pensé que no veo un pijo. A ver. Vamos a ir por aquí. Tiene pinta que es por aquí. Mierda. Ah, por ahí. Vamos a ir por aquí. Y... otra torre. Vale. Abrir mapa del progreso. Ah, mira. Ya he conseguido el deportivo de este. Esto de aquí ya son todo trofeos. Pero lo principal ya está hecho. Contenido desbloqueado. Ah, aquí está la lupa. Como veis. Que os he dicho yo. Que es lo de... Las mujeres desaparecidas. Aquí recolectables y demás. Así que nada. Espero que os haya gustado. El gameplay. Desde la tercera misión. Y las torres de CTO. Así que nada. Un saludo. Y...